Pero eso de que los juegos de hoy en día te dejen autosalvar en cualquier lado es un poco... ...désimo. De todas maneras, una preguntita, Black. ¿Cuál es tu arma favorita del juego? Creo que la de muchos, como la de muchos, la daga, el cuchillo. Es la mejor del juego para mí. ¿Verdad que sí? La daga era lo mejor. Mi favorita era rápida, efectiva. Pero luego, ¿y la que más odiabas, por cierto? La que más odiabas está entre dos armas. O la hacha, o la que consigues casi al final, que es como un escudo. Una de esas dos me odiaba, bastante. Yo odiaba la llama. Ah, también es malísima, sí. La llama era súper incómoda. Pero es curiosa porque la llama, lo vamos a ver dentro de poco en el escudo, es utilizada porque es muy buena para matar dragones. Pero bueno, eso ya, como dice el propio dicho, es spoiler, vamos a esperar. Que como veis, ya ha empezado la run y ya se va a enfrentar el bublo contra la primera salvedad, que era el pequeño diablillo rojo y lo está haciendo sin la armadura. Y gracias a Dios la va a recuperar ya en nada, pero no ha sido el mejor comienzo de la randa, ¿verdad? De hecho, eso que acabas de hacer ahorita, que saltó de forma específica para que das armadura spawneada, como que eso cuando lo juegas casual, tú no lo sabes para nada. Como que eso te salía así, bastante random, pensabas tú. Pero cuando te das cuenta que tienes que saltar en un lugar específico, ahí como que dices, pucha, qué grosero eso. Programarlo de esa forma. Hay muchas, no solamente la armadura, también puede caer armas específicas, reyes y muchos puntos. Pero bueno, en lo que se refiere al juego, lo vamos a intentar evitar durante el máximo tiempo posible. Y así de la nada, ya en un primer minutito y medio, ya tenemos por fin la primera llave y vamos a pasar a nivel 2. ¿Algún que añadir, Black, a esta randa tan maravillosa? Fíjate que, ah, creo que me he comentado una cosa con el jefe que acabamos de ver. Ese jefe se llama, según su nombre real, se llama Unicornio. Tiene nada que ver la forma con un unicornio. Es solamente eso que yo he comentado. Es una tontería. Ah, este nivel que vamos a ver ahora, me acuerdo que aquí es donde morían generalmente en el barco. Porque vamos a tener que hacer una... Subir, creo que es como de casa, en la que vamos a encontraros con unos bichos que tientan todos los corazones, los brazos. Que son unos cabezones pesadísimos de matar. Y vais a ver la estrategia que utiliza para seguir de aquí, que es bastante buena. Aunque hay que decir que ha empezado bastante mal porque ha vuelto a perder la armadura. Madre mía. Ah, pero no pasa nada. Creo que acá la puede recuperar también. ¿Es que es que no lo va a ser? Si lo va a recuperar, lo tiene muy complicado porque no va a poder hacer el glitch. Así que, confiemos a IT en la armadura. Bueno, menos mal. Menos mal. Siempre está de izquierda, siempre está de izquierda. Yo de eso me di cuenta de eso cuando jugaba casual, que siempre estaba ahí. Pero bueno, yo he bastante botido. Y aquí viene el pequeño glitch que... Perfecto. Glitch logrado, glitch logrado. Como veis, lo he utilizado... Ajá. Dime, dime. No, te iba a decir que no puede ser un glitch. Parece más como un skip con mal así, que puedes hacer sin glitch. Sí, es una stratch. Y básicamente es... Cuando es golpeado, el Rey Artur o el Sigrid Artur... Da un pequeño brinquito hacia arriba, que es más alto de lo habitual. Entonces lo utilizamos para atravesar la pared y salir de la zona. Si tienes que subir y bajar escaleras enfrentándonos esos cabezones. Que además que, como habéis dicho, es bastante duro. Y ahora vamos a enfrentarnos a los segundos niveles. Creo que se llama unicornio porque tiene ese pequeño cuerno en mitad de la cabeza. Sí, pues, lo llamo así. Lo que nos parece, igual. Sí, la verdad es que de unicornio tiene poco... Podría llamar ese mejor rinoceronte que estaría mejor. Ahí sí, ahí sí te podría creer. O un goblin también, no sé, una de dos. Una mecánica que no explicamos también es el tema de los saltos. Como que los saltos son así, bastante fijos. Si saltas a la derecha, no lo puedes controlar el salto. Va a irse a la derecha siempre. A la izquierda igual. Son saltos estáticos, sí. Eso, estáticos. Y eso como que lo hace bastante complicado el juego también, de por sí. Sí, porque no puedes controlarte. Es que es hacerlo de... Por decirlo así, o bien o mueres. Son saltos de fe, nunca mejor dicho. Son, de hecho, estilo Castlevania también, porque los de Castlevania clásicos son igualitos también a estos. Son estáticos. Si te pegan una vez y te mandan en el vacío, te jodiste. Te moviste. Buena, buena, buena. Han matado ese pequeño diablillo de la mejor manera. De hecho, esta etapa también no. Ya va cuando lo juegue casual, porque como acá aparecen bastantes gárgolas en todo el nivel, como que tienes que matarlas una a una. Y eso es bastante... Ya de por si matar a una es complicada, digamos, unas tres, cuatro, no sé. En este nivel hay bastantes gárgolas. Es decir, como estamos viendo, está utilizando una pequeña estrategia que es empujar a la gárgola para que nos siga. No puede atacarnos. Entonces es bastante más sencillo. No tenemos por qué matarla, gracias a Dios. Eso ha estado muy bien. Uy, bueno, bueno ahí. Otra cosa también que podemos mencionar es el tema del RNG del juego. Todos los enemigos tienen patrón de movimiento hacia RNG, incluyendo las mismas gárgolas que se mueven a cualquier lado. Sí, pero como él ya lo tiene bien dominado, como que no tiene tantos problemas. Ya casamos con el dragón, como mencionamos antes. Sí, y como veis, ha utilizado el fuego para matarlo. Y una cosa muy curiosa, no sé si os habréis fijado, pero nosotros, al menos cuando yo lo jugaba de manera casual, no sé vosotros chicos, pero yo siempre intentaba cargarme todas las partes del dragón menos la cabeza y dejar la cabeza para el final. Que es un grave error. Tira por la cabeza directamente y si te evitas el problema de cómo me lo mato, cómo lo mato, cómo lo mato. Y ha sido tonto y hemos llegado al mundo 4. Sí, acá tiene que pasar vuestras plataformas o noves que van llegando, o me van a la izquierda a la derecha. Y aquí va a ser alguna... Ah, no, no, eso no es el primer glitch que puedes hacer. ¿O sí? Ah, ahí está, ahí está. Aquí está, eso lo está haciendo, que simplemente colocarse en el aire y mover al personaje de abajo, izquierda a derecha, izquierda a derecha, para mantenerlo. La verdad es que es un glitch bastante interesante del juego, que nos hace volar, pero está muy bien. Sí, es simplemente por SWAG, como dirían algunos. Como no, 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 no tengo nada. No, la verdad es que no, no te salva segundos, pero la verdad es que bonito. ¡Uy, eso que poco le ha gustado! ¡Ay, no! Ahí está como que en peligro, un golpe y mueve. O sea, no tiene que tener cuidado con la gárgula. ¡Uy, esa gárgula tenía su nombre! Sí. Bueno. ¿Y esperamos otra vez a Dragon? Como que los programadores no tenían tanta imaginación con los jefes. No, gracias a Dios nos pusieron dos seguidos, porque si te has fijado, en la primera y su... Eran Unicornio 1, Unicornio 1 y 2, y hoy ya me esperaba a Dragon 1, Dragon 1 y 2, pero no, gracias a Dios. No, y eso que comentas de los programadores, poca imaginación. Bueno, cuando lleguemos al jefe final, dentro de poco, vamos a descubrir lo de la falta de imaginación. Exactamente. Bueno, pues falta un poquito para ello. Aquí vamos a utilizar otra vez la estrategia de ser golpeados para subir de nivel y esquivar mucho la parte del nivel, así que muy bien. ¡Uy, el hacha! Esa es una de las armas que la gente menos aprecia. A mí personalmente no me gusta nada el hacha, pero bueno. Sí, de hecho, de todas las armas que tienen en estos juegos, como que el hacha es una de las peores armas que hay en cualquier momento. Y te la dan justo en el momento final. Es como, toma, te damos un hacha y tú, gracias Capcom por hacernos la vida más fácil. No, es que te juegas bastante así, injusto también con ese tipo de cosas, hombre. Bueno, con todo es injusto este juego, injusto. Luego, un pequeño detalle, no sé si os habéis fijado, pero en realidad, pero cuando sube las escaleras, parece Frogger. Lo dejo ahí. Bueno, tienes razón en partida. No sé si habéis jugado a Frogger, pero yo lo veré, es que sí. Bueno, quizás es casualidad, no sé. No estoy seguro ahí con ese dato, no estoy seguro. Sabrías que buscarlo. Chicos, ya tenéis algo que hacer. Podéis buscar si el frame del Rey Arturo haciendo escaleras fue cogido de Frogger en el juego original. Bueno, buenas tardaditas, una tarea para el chat. Bueno, sí pueden, no estoy con el chat. Si nada, está bien, no pasa nada. Ya que llegamos a ya la última etapa, como pueden ver, como decía Javi, poca imaginación. Tenemos los mismos jefes de nuevo, el unicornio. Ya más arriba está el dragón también. Y mucho más arriba están el satanás, el que secuestró a la princesa. Y bueno, acá el dragón tiene que matarlo sí o sí, si no te va a estar molestando durante todo el nivel. Y ahí hemos recogido nuestro maravilloso escudo, que tampoco nos ha gustado a los jugadores de este juego. Porque quita muy poco y tiene muy poca... ¿Cómo se dice? Uy, 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 uy. Tiene muy poca distancia de golpeo, eso es. La única ventaja que tiene el escudo es que si nos atacan, tenemos la posibilidad de salvar el proyectil. No ha podido hacer la estrategia que le gusta, así que lo voy a tener muy complicado aquí. ¡Oh! De hecho murió. Bueno, lo voy a intentar de nuevo. Bueno. Buenos días, Bel. Gran comentario esta mañana de Legend of Zelda Mayor Asmas. Lo hemos disfrutado, al menos yo, muchísimo. Buenos días, Calco. Buenísimo días. Bueno, entonces, yo creo que voy a regresar. Bueno, voy a mencionar un pequeño dato curioso acá con el tema del escudo. Porque, a ver, cuando llegamos a ese nivel, la primera vez que lo jugamos, y vemos que esta arma del escudo, y vemos que es muy mala, como que uno piensa, si no la cogemos, sigamos con la que tenemos, pero no es cuchillo o la lanza, etc. Es mucho mejor que el escudo. Lo que pasa es que si llegas al boss, al boss final, sin el escudo, te regresan al nivel 5. Porque sí. No te ocupas el escudo sí o sí para la pelea final. Lo cual es algo bastante injusto del juego. Sí, nos obliga, puede decirlo de alguna manera, a pasarnos el juego gracias al escudo. Que tiene su sentido, porque él, aunque, sinceramente, si estábamos jugando con el Rey Arturo, me esperaba Excalibur o algo así. Pero bueno, este juego es así. Sí, bastante. Bueno, ni modo. No sé si os habéis fijado, chicos, pero no está haciendo la estrategia del ascensor. Está jugando un poco, por decirlo así, de manera safe. Y va a enfrentarse, por fin, a los dos satanases. Y luego te hizo una estrategia muy buena, que es colocarse aquí en la esquina, y los pobres satanases se van a quedar ahí atorados y no van a poder hacer nada. Así que, chicos, si habéis llegado alguna vez a esta parte del juego, ahí tenéis la strat definitiva para poder terminarlo y llegar a la fase final. Fíjate que es fácil, lo venció. Como uno jugando, que hace, como que nos tardamos jugando en vencerlo. Sí, nos mata directamente. Nos mata, es impresionante. Y luego, este final también, fijaos, hasta qué punto llegar aquí ya era complicado. Y lo fácil que va a matar solamente con esa estrategia tan simple. Es que es una estrategia simple. Y ahora llega el momento que todos pensamos, bien, lo hemos terminado, ¿y qué nos encantamos? Muy bien, muy bien. Sí, el juego era una ilusión, todo una ilusión. Maravilloso. Gracias por la buena imaginación. ¿Qué clase del juego te hace jugar el mismo juego? Digo, pasártelo dos veces seguidas. ¿Qué clase del juego? Bueno, este. Este juego que se llama El Torturaderos. Mario nos da la opción, seguidores, de jugarlo de manera más difícil. Nos da la opción. Aquí directamente nos obliga. Y nos han dado la daga que tanto estábamos buscando. La mejor arma del juego. De hecho, creo que para conseguirlo acá, como que es bastante así a RNG, como que te la operan de forma random los enemigos. Y la consiguió de una. Así que está muy bien eso. Y como pueden ver, puede matar a las gárgolas, a los enemigos, mucho más rápido con la daga. Y, ¿qué te iba a mencionar? Tanto que no tiene la armadura. Sí. No, lo que te iba a mencionar con el tema de la dificultad del segundo look, la segunda vuelta. Es que es mucho más difícil. Como que los enemigos son más así agresivos con uno. Incluso los bosses también son más agresivos. Y mucho más rápidos. Ah, también eso. Exacto. De hecho, esos fantasmas ahora te lanzan como ese bastón. Bueno, no sé, que en realidad te lanzan cosas ahora. Lo cual lo hace más... Yo veía esos fantasmas y los llamábamos jamones, porque parecen jamoncicos las cosas como son. Yo los veo como con forma de burrito o algo así. No sé si cuando se desacombran. También, qué rico. Buenos días, chicos. Ahora de desayunar. Ya sabéis, aquí le han ido a blanco unos coitos y yo os digo un poco de jamón. Así que venga, ya estamos creando la despensa y preparándonos unos buenos bocatas. Así es. Bell, se lo vas a preguntar al chat. ¿Vosotros llegasteis a pasaros el juego? Bell dice que es imposible el juego. ¿Serán capaces de... ¿Habers sido capaces de terminarse? Buena pregunta, de hecho. Buena pregunta. Bueno, yo como me lo pasé como dos veces el juego. Una vez así hace mucho tiempo y la segunda vez fue en una carrera, carrera semi-line, que hicimos con los chicos de SROE que tardamos como cuatro horas en pasarlo. Es que es largo de narices y encima que te lo tienes que pasar dos veces es como, pero ¿qué estamos hablando aquí? ¿Qué está haciendo? Va a ser... Estaba intentando subir a través del hitbox. Esto es la estrategia del ascensor que hemos comentado antes y que nos hace salvar muchísimo tiempo. Y ahora lo va a hacer por segunda vez para poder terminar y salir de esta mansión de locos. De hecho, ese skip que hice ahí nunca lo había visto, la verdad. Ese que hice en esa casa específicamente. ¡Wow! ¡Olé! ¡Perfecto! Ya podemos salir de esta mansión horrible y a ver qué nos cuenta Bel. Yo jamás, ni siquiera me llega a pasar el desnés que se supone que es más fácil. Te queremos igual, Bel. No te preocupes. ¿El desnés es más fácil? No creo eso yo. Yo personalmente también pienso que es un poco más fácil. Este, no sé si era por la infancia o por lo que era, pero es que era completamente infumable. Y ahora estabas, como tú habías dicho, totalmente restringido con los saltos. Tenías que medir cada movimiento que hacías. Era muy complicado. Demasiado. Bueno, estamos con los unicornios otra vez. El nuevo. Pero no, gracias a Dios con este salto lo hace muy fácil. Y luego, un problema que había muy grande con este juego, con este boss en general, es que como íbamos como locos porque queríamos acabar, porque, claro, llegar a la parte final de este castillo, como os habéis fijado, tiene tiempo. Y de la manera en la que lo ha hecho saltando a través de las paredes es muchísimo más rápido que de la manera que lo hacíamos nosotros, que lo hacíamos como el laberinto. Entonces, llegar al monstruo final no ha hecho como, no hacíamos como ha hecho él en el Last Track, que es matarlos uno a uno. Nos toca acabar matarlos a los dos a la vez. Y eso sí que es complicado. Eso es imposible. De hecho, a mí cuando me pasaba eso también, con los espectadores dos sin querer, como que, no, ya me voy a ir acá. Ya, empezar de nuevo. Dicen que el de Super Nintendo es más fácil. Yo opino lo contrario, en realidad, como que siento que este es más fácil que el de Super Nintendo. Puede ser, Black, que lo hayas jugado más. Yo también he jugado el de Super Nintendo, los Super Ghosts and Goblins y tengo que decir que yo creo que es más fácil, pero porque todo, tienes más armaduras, son distintas, tienes más habilidades. Entonces, la jugabilidad puede que sea igual de tortuosa, pero, pero la verdad es que es pasable. Ahí los embutidos los presiden. Ahí la operación bikini que mal va. Gracias. Es otra armadura que no conocía tampoco. Muy bien. De hecho, hay otra que se puede conseguir aquí al estar bajando de aquí. Si paramos en este punto en el que estaba, en el que acaba de dar el último salto para coger esa bolsa de dinero, si te tiras para atrás y te agachas, sale una nueva armadura. ¿También hay otro ahí? ¿También hay otro ahí? No tenía ni idea de eso. Sí, como que yo apenas conocía unas cuantas de esas cuando lo jugaba así, o sea, casual, pues. No sé, Calco de Averna, yo lo siento más sencillo que el de Super Nintendo. Quizás, como decía Javi antes, que tal vez lo jugué demasiado este, el de NES. Pero bueno, hay cada quien con lo suyo. Tienes que comprender, chicos, que cada uno puede tener dificultades. Para Calco no puede resultar muy fácil Super Mario World y para otros, como, por ejemplo, yo qué sé, yo o mi primo, pues es muchísimo más difícil. Y muy buenas, Belia. Ah, pero eso no dice nada, es doble salto, Calco. Igual es difícil, no dice nada eso. Hay vuelto a hacer el glitch, bueno, sí, ese glitch en plan todo chulón. Esto es como Cindy, si no te lo he dejado. Pues no te diría que no, porque este, este juego fue, para su época, fue bastante indie, pero hay que reconocer que gráficamente y demás es una pasada. Bueno, de hecho, el chico que dice eso, de hecho, tiene razón en parte porque también hay una, hay un juego que se llama Maldita Castilla que es hecho por españoles y es muy similar a este juego, a los Ghosts and Ghostlings. No sé si lo conoces, el Maldita Castilla. Yo no lo conozco. Échale un ojo. El de tu juego es un ojo. Porque es bastante bueno, es buenísimo el juego también, es buenísimo, así como estos. Es curioso que sea Maldita Castilla. Nosotros que vivimos en España que tenemos las dos Castillas, la grande, la que es Castilla León y la otra tanga bien grande que es Castilla La Mancha. Me encanta el hombre. ya me imagino. Vamos a hacer de nuevo el pequeño... ¡Oh! ¡Vaya fail! Se ha suicidado directamente porque no ha podido hacer el Strat, pero bueno. Tengo que hacerlo de nuevo. Bueno, como te decía en esta vez... Perdóname, Bel, es que tengo muchos juegos que aprender, discúlpame. Ya, no pasa nada. Igual si no me conoces no pasa nada, pues. Bueno, según intento... Lo tendré que ver, lo tendré que ver. Perfecto, esta vez sí, la conseguí a la primera y ya podemos intentar recuperar la maravillosa armadura que necesitamos. Es interesante que se vaya por el lado izquierdo de esa habitación. Yo como cuando jugaba casual me iba por el lado derecho, derecho, derecho. Como que también era bien complicado. Creo que es más fácil. Puede ser. Dicen que va a estar justito de estimado. Yo opino que sí. No, yo creo que no. Yo creo que en parte sí. Yo creo que va bien. Si muere otra vez sí, pero ahora mismo solamente le queda este nivel y el final, así que no lo veo muy complicado. Y además, si hace el elevator, como creo que lo va a hacer, creo que tiene muy buena pita de hacer un estimado en torno a los 22, 23. Porque este jefe, si no lo mata, lo va a hacer... Ahora sí que esta joven va a dar la cosa. bueno, bueno, ¿y qué pasa cuando te mueves ahí? Todo el nivel de nuevo. Pobre error, tiene que estar que se muere ahora mismo. bueno, es que a todo el mundo nos ha pasado eso que hemos jugado este juego. Nos matan ahí y hace todo el nivel de nuevo, como que... bueno. Pero bueno, lo peor de todo es que solamente le queda una vida y como... como tal... puedo utilizar uno de sus continuos, pero madre mía... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué es el... ¡Aguer! ¿Usted lo mató de hecho vivo? ¡Oh, que no es! Mejor no miremos la cara del runner, la verdad es que su cara es un poema, lo está diciendo todo con ella. Como decimos, acá está el putado de hecho, te enojas. Es que este juego puede resultar ser muy frustrante las cosas como son. Muy, muy frustrante. Oye, una pregunta, Javier, que tú eres de España. ¿Hay en España tener algún nombre específico para este juego? Así, aparte del nombre original. Que yo sepa el juego del caballero Arturo o el de los zombies, porque la mitad de las personas moríamos en el primer nivel. O sea, con lo cual solamente jugábamos vosotros donde vivís, ¿teníais alguno así? ¿Algún nombre específico de este juego? No, yo por lo menos no lo conocía con el nombre original, así que en play, Cows and Goblins, así en inglés. Y creo que muchos de acá de Latinoamérica también, supongo. Lo único curioso es que había unas, no sé si lo conocerías, unos snacks muy ricos para comerse los goblins, y mucha gente los comía a la vez que veía al fuera como comiendo goblins. Y como, muy bien, enhorabuena, chaval, cinco puntos. Y ya estamos en el último nivel del maravilloso Ghost and Goblins. Bueno, tiene que ser de damas para sacar. Ah, muy bien. Ayudo, es un icono. A ver si conseguimos que mate el dragón. Vale, tenemos el dragón. Y ahora, la cosa es, ¿se la va a jugar o no? ¿Qué creéis, chat? ¿Se la va a jugar y va a hacer el elevator strat o no? Creo que sí, o... tiene la pinta que sí, pero le ha dado un patrón malo entonces al final no va a poder hacerlo. No, se va a ir normal, se va a ir safe. Bueno, igual normal, es bien difícil de pasar a este nivel, así que, da lo mismo. Cuidado, bien. Muy bien, muy bien. Habéis escuchado los sonidos que se utilizan son bastante reciclados. En el primer nivel ya nos encontramos ese sonido y en la segunda también. Ah, mira, se llaman burritos, qué bueno, tenías razón, se llaman burritos. Ay, ay, guau, guau, toma ya. Vale, ahora llegamos a la parte en teoría sencilla, esperemos que no tenga problemas. ¿Es que no lo maten ahí? No, creo que ya lo he hecho, ya lo he hecho. Y L, menos mal, el estimado al final sí que va a estar muy justo, esa muerte en la parte final lo ha hecho muy complicado y era la versión final, matar al boss final, a ver si lo consigue. No sé vosotros, chicos en Chalco, yo tengo los pelos como escarpias ya, madre mía. A ver, a ver, bueno, todo mucho que mueva acá, así que, muy sencillo. No, la verdad es que este final boss es de los sencillos. Y por fin, se termina y dentro del estimado 23,48, un aplauso chicos, clapas, 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 que hemos podido ver como el caballero Arturo ha salvado a su Gino Win, que me recuerda mucho a, no sé si habéis jugado un juego que se llama Kung Fu, también de Nintendo, ¿no es? Que era, tienes que salvar a tu niña. Me acuerdo a ese juego, Dios mío. Fíjate lo que quieras, pero a mí ese juego me encantaba. Y eso fue Ghosts and Goblins, que les pareció chicos. Deberían de jugarlo alguna vez chicos, de hecho, tienen que jugarlo y sufrir como nosotros. Emularlo, cogeros, me parece que estaba en la NES Mini, lo podíais disfrutar ahí y la verdad es que era en Uruguay. ¿Cómo se? Emularlo, ¿cómo se? ¿Cómo se?